Una serie que hemos estado administrando titulada Entrando Hemos hablado de fe, de tiempo nuevo, hemos hablado de puertas abiertas, de destino Y en esta mañana la voy a hablar contra todo, entra, dígale a alguien, contra todo, entra Vamos al libro de Mateos 14, 22, 27 Voy a leer una misma escritura desde tres puntos de vista diferentes Porque es necesario que usted entienda como los escritores visualizan cada evento Hay unos que le añaden un poco más y nos da un margen amplio de cosas que sucedieron en ese momento Es importante que podamos atender porque voy a hacer un repaso de todo lo que hemos ministrado Durante estos domingos, al final, si me ven que estoy vestido así, que parezco un sacerdote Aleluya, tenemos cuatro niños que vamos a presentar al final Regularmente ustedes nunca me ven con corbata en la casa, no me gusta Quisiera venir en maones a predicar, en camisetas o lo que sea Pero con el respeto que uno le tiene a la gente también Pues de vez en cuando uno se pone toda esta ornamentaria, ¿verdad? Así que yo soy lo que Jesús dijo que soy, ¿verdad? No lo que he visto Así que en esta mañana les bendigo Vamos al libro de Mateos capítulo 14 Les voy a leer desde el versículo 22 al 27 Si me lo pueden poner ahí Se lo voy a agradecer Porque tengo la escritura abierta en Marco que es donde me voy a concentrar Pero quiero que lea, vaya conmigo Mateos capítulo 14 versículo 22 al 27 Y luego vamos a leer en Juan 6 del 16 al 21 y por ende Marco 6 45 al 52 Dice la escritura Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él al otro lado de la ribera Entre tanto que él despedía a la multitud Despedía a la multitud, subió al monte a orar Aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas Porque el viento, diga conmigo, era contrario Repita conmigo, era contrario Grábese eso Más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos Andando Sobre el mar Versículo 26 Y los discípulos viéndole andar Sobre el mar Se turbaron diciendo Un fantasma Dieron voces de miedo Pero enseguida Jesús les habló diciendo Tened ánimo Yo soy No temáis Vamos a Juan 6 del 16 al 21 Para que usted vea como En estos tres libros Habrá de esto Desde Con un poco de más información Del 16 al 21 Juan Capítulo 6 Dice Al anochecer Descendieron sus discípulos al mar Y entrando en una barca Iban cruzando el mar hacia Capernaum Y estaba ya oscuro Y Jesús no había venido a ellos Y se levantaba el mar Con un gran viento que soplaba Cuando habían remado Como 25 o 30 Estadios Vieron a Jesús Que andaba sobre el mar Y se acercaron a la barca Y tuvieron miedo Mas él les dijo Yo soy No temáis Ellos entonces Con gusto Les recibieron en la barca La cual llegó enseguida A la tierra A donde iban En el libro de Marcos Capítulo 6 Versículo del 45 al 52 Dice de la siguiente manera Enseguida hizo a sus discípulos Entrar en la barca E ir delante de él A Bethsaida En el otro A la otra ribera Entre tanto Que él despedía a la multitud Y después que lo hubo despedido Se fue al monte A orar Y al venir la noche La barca estaba en medio del mar Y él solo en tierra Y viéndoles remar Con gran fatiga Porque el viento Le era contrario Cerca de la cuarta vigilia De la noche Vino a ellos Andando sobre el mar Y quería adelantárseles Viéndoles ellos Andar sobre el mar Pensaron Que era un fantasma Y gritaron Porque todos Le veían Y se turbaron Porque enseguida Habló Con él Pero él Pero enseguida Habló con ellos Y les dijo Tener ánimo Yo soy No Temáis Voy a leer Hasta el 52 Y sabía Y subió A ellos En la barca Y se calmó El viento Y ellos Asombraron Con gran manera Y se maravillaban Porque aún No habían entendido Lo de los panes Por cuanto Estaban Endurecidos En su corazón Padre te doy Gracias Guarda mi corazón Señor Y que mi corazón Hable con justicia Y mi boca Con sabiduría Le pido Padre Santo Señor Que en esta preciosa Mañana Podamos ser edificados Podamos ser Motivados Podamos ser Inspirados Por la fuente Del Espíritu Santo Pido Padre Santo Señor Que tu transformes Toda Pronóstico Que tu Padre Santo Señor Imparta Sobre la vida De cada uno De los hijos De esta casa Y sobre cada uno De los visitas Señor Algo poderoso En su vida Que le de Padre Santo Señor La guianza Del 2016 Te doy gracias Gloria y honra Padre Por esta serie Te doy gracias Por las visitas Te doy gracias Por tu presencia Yo reduzco mi ser Señor Glorificate Úsame con poder Y que tu nombre Sea glorificado En todo Padre En el nombre Poderoso de Jesucristo Démosle un aplauso Al Señor Aleluya Y saludamos a la gente Que nos están viendo A través De nuestra página www.ministerioguerrerosderreino.com Y Jehová es mi guerrero Eso es Eso es Eso es Wilmer tranquilo Saludamos a la gente Que nos están viendo Desde Argentina También de Santo Domingo Que siempre están conectados Y a Lili Que nos está viendo ¿Dónde vive Lili? En Ecuador ¿Verdad? En el Ecuador Y Liliana Está allá en Argentina Y Algunos de los hermanos Que están enfermos Están en sus casas Y otros están Viajando En esta mañana Yo le dije En 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 Tiempos anteriores En la serie Que La palabra de Dios Es un pacto Y es un convenio ¿Verdad? Entre Padres E hijos Le dije Y enfatice Mucho de esto Porque es sumamente Importante Que usted entienda Que Si usted entiende Ese principio Usted se va a dar cuenta Que no importa Los tiempos En que nosotros vivamos Dios Va a cumplir Su propósito Es importante Que usted entienda Que cuando Hablamos de pacto Estamos hablando De un Dios Que es sumamente serio En lo que él habla La palabra nos dice Que él no es Hijo de hombre Para que mientan Hijo de hombre Para que se arrepientan Una vez Dios habla Las cosas son creadas Quiero que entienda Que cuando Dios Creó el cielo Y la tierra Dice la escritura Que él descansó ¿Sabe por qué descansó? Porque ya estaba Todo hecho Cuando Jesús Murió en la cruz Del Calvario Dijo está Todo terminado Porque Jesús Sabía que ya Estaba todo terminado Somos nosotros Los que le vamos A dar vida A ese propósito Que Dios Ha puesto Sobre nuestra vida Y es importante Que usted Que usted aprenda El plan Si Dios Si Dios va a cumplir Su plan Dios va a cumplir Su promesa Y si por alguna razón Que una palabra Una palabra El Nuevo testamento Es el cumplimiento Sobre tu vida Que te sostiene ¿Alguien puede decir Amén a eso? Hablamos de fe Y dije que fe Es la llave Que abre la puerta De los cielos Escúcheme bien esto Cuando usted está operando En fe Le dije a ustedes Usted está entrando En la misma atmósfera De gloria de Dios Es entrando En la misma atmósfera Que Dios creó Para usted Es viendo Con sus ojos espirituales Lo que sus ojos naturales No pueden percibir Usted opera en fe Y usted entra En una atmósfera Que usted desconoce ¿Por qué? Porque no son Sus ojos naturales Son los ojos Del Espíritu Santo Que los guía Para que usted Pueda entender Lo que Dios Le está hablando Pueda recibir Lo que Dios Está hablando A su vida Así que es importante Que entienda Les dije Que la fe En otras palabras La fe Es la mente Del Espíritu Santo Revelando al hombre Al hombre De convicciones Y expectativas Para que opere En dominio Sobre esta dimensión De tiempo Espacio Y materia Yo no puedo Comprender Con mi Mente natural Como un Ex alcohólico Un ex Drogadicto Un ex Vendedor de droga Puede pararse Aquí a predicar Con mi mente natural Permítame decirle Que yo no lo entiendo Pero si yo entiendo Que algo sobrenatural Sucedió en mi vida En 1984 ¿Sabes por qué? Porque la La dimensión De fe Fue diferente Al yo confesar Con mi boca Que yo creo En el Señor Jesucristo Salvador de mi vida Que Él murió En la cruz del Calvario Y que no solamente Que murió Sino que resucitó En gloria Y que al tercer día Resucitó Hermano Yo quiero decirte Que esa palabra De fe Ese inicio De fe Que viene sobre La vida tuya Te lleva a ti A entender Que solamente Dios puede hacer Algo como eso Ay Dios Es algo Que no sabemos Explicar Le hablé de las puertas Y le dije que en Juan 10 10 9 El mismo Jesús dice Yo soy la puerta El que por mí entrare Será salvo Y entrará Y saldrá Y hallará paso Le dije También En una de las pasadas Intervenciones Que hay puertas Que se abren Otras Dios las abre Y otras Tienes que empujarlas Yo Permítame decirle Que yo no creo En los cristianos Que necesitan esperar Tenemos mucha gente Esperando que Dios Haga la voluntad Cuando Dios Está esperando Que tú hagas Tu voluntad Porque una vez Dios te habla Tú tienes que ejecutarlo Hay una perfecta Voluntad de Dios Que si nosotros Los hombres Perseguimos Cuando Cuando Entramos En tomar En la toma De decisiones Eso es importante Que usted se lo pueda grabar Pero cuando Dios Te está hablando Una y otra vez De algo Y te está diciendo Es tiempo que lo hagas Es porque Dios Te está diciendo Tú tienes que operar Ya yo hice el trabajo Ya yo te abrí el camino Ya yo te abrí la puerta Si la puerta No la tumba Te va a quedar Esperando Así que es importante Que entendamos esto Porque esa es la voluntad De Dios Para nuestra vida Inclusive Dios mismo Aún cuando nos ve A nosotros Aún con la fuerza Que tenemos Tenemos Él nos sigue Abriendo puertas En el libro De Apocalipsis 3 8 Dice yo Conozco tus obras Aquí he puesto Delante de ti Una puerta abierta La cual nadie Puede cerrar Porque aunque Tienes pocas fuerzas Has guardado mi palabra Y no has negado Mi nombre Aleluya Alguien debió decir Aleluya Eso Si tienes pocas fuerzas Pero él te mantiene La puerta abierta Quizás no entiende Lo que está sucediendo Pero la puerta Él te la abrió Le dije a ustedes También que la integridad De tu vida Y la fe De creerle a Dios Te permite Que él Te brinde oportunidades Que debes aprovechar Le hablé también Del caso De Cantar De los Cantares De la mujer Que estuvo esperando La visita De su esposo Pero como ella Se tardó tanto Cuando fue a abrir La puerta Dice que lo único Que encontró Fue Birra Que estaba en la puerta Aceite Que estaba En la cerradura ¿Por qué? Porque ya se tomó Mucho tiempo Dice que salió Y mi alma Se fue con él Lo busqué Y no lo hallé Me fui por las plazas Gritando su nombre Yo quiero decirle a alguien No pierda Las oportunidades Que Dios te da Hay cosas Que operan En ciclos Donde Dios Abre puertas Y esas puertas Tenemos que aprovecharlas Y entrar por ellas Y hacer todo Lo que Dios dispone Para nuestra vida Alguien diga amén Le hablé también Que las puertas Y las llaves Son sinónimos De autoridad Y le dije que En segunda Según Mateos 16 Las puertas Están bajo el dominio Y autoridad De la iglesia En otras palabras Tú tienes en tus manos Que se abran puertas De bien Y tienes en tus manos Que se abran Puertas de mar Y lo último Y lo último que le dije Que fue la tercera parte Fue amado Que para conquistar Lo desconocido Tenemos que separarnos De lo conocido Hay cosas que no te dejan llegar A lo que Dios te ha preparado Y escúcheme bien Lo que quiero decir Porque necesito que usted Se grave esto bien Pero Dios nunca Te destinó al fracaso El fracaso Es una condición Que tú permites Es algo que tú Lo aceptas Cuando tu dolor Pasa a ser mayor Que lo que Dios Te declaró a tu vida Entonces tú te pones En una posición De fracaso Porque comienzas A concentrarte En todo momento En lo que Dios En lo que tu carne Tu sentir Tus emociones Te dictan Y no Y eso supera Lo que Dios te ha dicho O sea hay cosas Que a veces Nosotros no tomamos en cuenta Y quiero con todo el respeto Esa canción que cantamos ahorita Yo la amo Pero esa canción Es para nosotros No es para Dios Es una canción muy preciosa Y me gusta Como Tales Robert la canta Cuando la canta Él solo Pero Cuando la tradujeron Al español Empezaron a darle Un matiz Un poquito diferente En el dúo Que canta Con este otro Muchacho Y a veces Esas son canciones Que nosotros No es que no sean De Dios Pero es una canción Para nosotros Para refrescar Nuestra alma Para que nosotros Tengamos conciencia De que Dios Nos ama Es importante Que usted aprenda A hablarse A sí mismo David lo hacía Alma mía Alaba a Jehová Adora a Jehová Lo importante De esto Y quiero Quiero resumirlo Con esto Para que entienda Por qué le digo esto Es que Nosotros tenemos En la mano El lado Que nosotros Queremos Que trabaje A beneficio Nuestro Si vamos a dejar Que las emociones Trabajen en nuestra vida Siempre estaremos En conflicto Pero si vamos a dejar Que el Espíritu Santo Nos dirija Escúcheme bien Entonces tú tienes Que dejar Que el Espíritu Santo Domine tus emociones Es decir Tenemos que entender Que Dios puso El dominio propio Sobre tu vida Y tú tienes que Aceptarlo Y recibirlo Para que ese dominio propio Pueda dominar Tus emociones Escúcheme bien Las emociones No son malas Pero el Espíritu Es mejor Nuestras emociones Pueden salir De la conducta Aprendida De nuestra De nuestra vida Pecaminosa Anteriormente Pero cuando nosotros Metemos con Dios En una vida Íntima Con Dios Entrelazados Con el Espíritu Santo Ya entonces El Espíritu Santo Comienza a tomar El dominio De nuestras emociones Y esa es la parte Más importante Les explique Que Romanos 8 Tiene un 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 conjunto De 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 contenido Muy profundo En la escritura Pero si tú eliminas Romanos 8 37 Entonces El resto De Romanos 8 Es un caos Porque la palabra Nos dice a nosotros En Romanos 8 Nos habla de nosotros Vamos a tener problemas Vamos a ser llevados Como ovejas Al matadero Vamos a ser perseguidos Habla también De destino Para colmo Habla también De que todo obra Para bien Para aquellos Que aman a Dios Pero si usted Pierde la perspectiva Y el principio De Romanos 8 37 Lo que dice Romanos 8 37 Entonces Usted se convierte En un caos Porque la escritura Nos dice en 8 37 Antes en todas las cosas Somos más que vencedores Por haber Por medio de aquel Que nos amó Está diciendo a nosotros Y la palabra antes Significa pero primero Cuando dice antes Nos está diciendo primero Es decir Aunque tú pases por esto Aunque suceda Lo que sucede En tu vida Antes de todas esas cosas Quiero que entiendas Que tú eres un vencedor Y no eres un vencedor Porque estás de pie Eres un vencedor Porque Jesucristo Está de pie Eres un vencedor Porque Él es en ti No eres tú Él es Él en ti Amén Así que dígale a alguien Jesucristo Te vio victorioso Antes de que entrara A la batalla Dígale Antes de que tú Entrara a esa batalla Que tú tienes ahora Que no te deja dormir Que te robe el sueño Que no te deja comer Tranquilo Que alaba lo que Él vive Antes de que tú Entrara en todo eso Ya Él te vio victorioso Él te vio sentado A la diestra del Padre Él está sentado A la diestra del Padre Pero dice Yo lo voy a sentar conmigo Efesios 1 dice Que estamos sentados Estamos sentados Estamos sentados No dice que estamos Ñangotados Estamos sentados Pero estamos sentados A la diestra A Padre, Hijo Aleluya Intercediendo ahí Por nosotros Nosotros ahí En lugares celestiales Con Él En Cristo Jesús Dígame Le dije que Jeremías 29.11 Y de aquí para abajo Voy a comenzar el mensaje En la traducción En lenguaje actual Dice Mis planes para ustedes Solamente yo lo sé Y no son para su mal Sino para su bien Voy a darles un futuro Lleno de bienestar Usted sabe que Dios Ve nuestro futuro Antes de que se convierta En nuestro hoy Son lo bueno De tener un Dios Al que nosotros Le servimos El impío Siempre está inventando Y siempre está buscando Cómo salirse con la suya Pero el Dios Que tú y yo Le servimos Él vio nuestro futuro Antes que se convirtiera En nuestro hoy Él ve nuestro comienzo De nuestra vida Él ve el final Y todo lo demás Y en este tiempo Particularmente Para entrar en el mensaje Porque quiero ser corto Por todo lo que hay en el programa En este tiempo Particularmente Que vivimos Usted Estoy seguro Que está cansado De escuchar La palabra pronóstico La palabra pronóstico Eso sale por todos lados Inclusive Hay Hay profetas Que se han convertido En brujos De pronóstico Y La palabra pronóstico Puede referirse Al conocimiento Anticipado De algún suceso Es una predicción En general A lo que es probable Que ocurra en el futuro Basándose primero En análisis Y en consideraciones De juicio Yo quiero que mira A la raíz de la escritura Algo que Que El rey de reyes Le revela a Juan En Apocalipsis 1.19 Él dice Escribe las cosas Que has visto Las que son Y las que han de ser Después de esta Quiero que entiendas Algo bien importante Amado Porque el interés De Dios Específicamente En este tiempo Es que nosotros Podamos velar A los tiempos Y que nos ajustemos Al tiempo Escúcheme bien Pero sin temor El interés De Dios Es que Velemos A los tiempos Que nos ajustemos A los tiempos Pero sin Miedo Sin miedo Usted y yo No debemos Tenerle Miedo A las malas noticias Inclusive Yo no entiendo Como cristianos Hablan de un Dios Que quieren ver Y cuando se acercan Los tiempos Que estamos viviendo Hoy en día Todo el mundo Está terrorizado Me dice a mí Que si a muchos De nosotros Entramos en una Persecución Mucha gente Van a negarlo a él Porque no es lo mismo Confesar a Jesucristo En la iglesia Que confesarlo En tu trabajo Donde te llevan A presión No es lo mismo Confesar a Jesucristo Venir a danzar A la iglesia Cantar en la iglesia Ofrendarle en la iglesia Que cuando usted Vaya allá afuera Y tenga un mundo Que lo está oprimiendo Está ejerciendo Presión sobre su vida Y usted no encuentra Como decir a la gente Que usted es un creyente Y escuche bien Lo que voy a decir Toda manifestación O incremento De manifestaciones O manifestaciones Sobrenaturales O pronósticos O instrucciones De parte de Dios Del cielo Debido a nuestra Condición pecaminosa Produce retos Ansiedades A lo desconocido Y por ende Se levanta el miedo Cada vez que Dios Quiere incrementar Algo en tu vida El miedo se levanta Cada vez que Dios Quiere hacer algo En tu vida Poderoso Se levanta la duda Cada vez que Dios Escúchame bien Cada vez que Dios Te lleva un cambio Se levanta la duda Cada vez que Dios Te dice a ti Tienes que cambiar Esta manera de ser Se produce un cambio A nadie le gusta Dejar atrás Lo que ha aprendido Durante años Eso produce miedo Temores Hemos cogido a Dios Y lo hemos puesto En una caja de zapatos Y si Dios No tiene las medidas De la caja de zapatos Entonces Dios No está ahí ¿Entiendes? Entonces eso Produce miedo Produce miedo Ante los retos Ante todas las cosas Y yo sé que Todos aquí Aquí todos El más o el que menos Conoce la escritura En 2 Timoteo 1.7 Que dice Porque no nos ha dado Dios espíritu De cobardía Sino de poder De amor y dominio propio Pero una cosa es saberlo Y otra es vivirlo En los tiempos Que vivimos hoy Una cosa es saberlo Y otra cosa es vivirlo En los tiempos De retos En tiempos de retos En tiempos de situaciones No es lo mismo Tú recitar esto Que tú decir No yo le voy a dar Con todo Yo le voy a dar Contra todo lo que venga Contra todo pronóstico Porque yo sé Quien va conmigo Por eso le dije al principio Que era importante Que usted entienda La posición de hijo Porque si usted no entiende La posición de hijo Siempre va a estar Actuando como un esclavo Esclavo de sus emociones Esclavo de lo que le enseñaron Esclavo de lo que oyó Esclavo de lo que usted piensa Hermano Dios está buscando gente Que aprendan a morir En su carne Para que su espíritu santo Sea quien lo guíe Gente que sean guiados por él Gente que no le tengan miedo A los cambios Gente que no le tengan miedo A las transiciones Gente que no le tengan miedo A todos los retos Que vienen por delante Alguien diga amén Yo me imagino A los discípulos En toda esta escritura Que hemos leído Luego que estuvieron En el lugar Donde se multiplicaron Los panes y los peces Yo quiero que Entre conmigo Por un momento Y en cortas palabras No lo voy a tomar Mucho tiempo Pero todo lo que yo Acabo de resumir Usted aplíquelo A la situación De los discípulos En ese momento Esa escritura Que acabamos de leer Es una Escritura Que Va En un hilo Que si usted No lee el capítulo Entero Se puede perder El por qué Los discípulos Actúan de esa manera En el libro De Marcos Nos habla de que Pilato había Decapitado A Juan el Bautista Imagínese usted Cómo se sentían Los discípulos Juan había sido Decapitado Y ahora Andan con uno Que es más alborotero Que Juan el Bautista O sea Juan el Bautista Se dedicó A bautizar Escúcheme bien Pero Jesús Se dedicó A regar El hormiguero Juan el Bautista Estaba llevando Un mensaje De apertura Pero Jesucristo Jesús En ese momento Vino A revolcar Las avispas A mover El panal De abejas A transicionar A la gente A enseñar A la gente Verdaderamente El cumplimiento De la palabra Para que la gente Aprendieran Que ahora Íbamos a empezar Un nuevo caminar Que va a ser Sobrenatural Antes veían A Dios Operando a través De los profetas Pero ahora Nosotros mismos Vamos a tener Que ser parte De esa película Y los discípulos Entran en un caos Yo me imagino A los discípulos En esta En esta travesía Que si lo vamos A ver A muy diferencia De las bodas De Canaán Escúcheme bien Cuando Jesús Se le presenta A los discípulos Que dicho Sabe paso Camina La gente Lo sigue Llega a un lugar Se reúnen Cinco mil personas Y sin contar Las mujeres Y los niños Tienen que haber Un montón de personas En ese momento Y Jesús Le pregunta A sus discípulos Como para ver Donde ellos Están parados Denle de comer Los discípulos Anteceden Y le dicen Mira Mándalo Mándalo Mándale a esa gente Que se vayan A comer por otro lado En otras palabras Aquí no puede ocurrir Nada más Porque son muchas La gente A diferencia De la boda De Canaán María sabía Que Jesús Podía hacer El milagro María estaba Muy segura Que Jesús Podía hacer El milagro De la transformación Del agua Al vino Pero los discípulos Al ver tanta gente Están atemorizados Por lo que Oyeron De que decapitaron A Juan el Bautista Y ver la multiplicación Y todo esto Muchachos La escritura dice En Mateo 14 15 Dijeron El lugar es desierto Y la hora está pasada Despide a la multitud Parece que los discípulos Eran puertorriqueños Esto está pasado El tiempo está pasado Son mucha gente Aquí no hay cama Para tanta gente Aleluya Le dice El lugar es desierto Y la hora está pasada Despide a la multitud Dígale a alguien Jesús no depende De nuestro tiempo Dígale a alguien Jesús no depende De nuestro tiempo Ni de nuestro permiso Tampoco Aleluya Escúcheme bien Un hombre Como Jesús Que conoce Su asignación Es un hombre Que camina Contra todo pronóstico Y esto es lo que Quiero que entienda De aquí para abajo Un hombre Que conoce Su asignación Es un hombre Que camina Contra todo pronóstico Sabe para donde va Sabe a quien acudir Camina en contra De los vientos Sobre las circunstancias Y escúcheme bien Sobre todo Es un transformador De atmósfera Escúcheme bien Amado Escúcheme bien Porque quiero que Usted relacione Todo esto con la vida De Jesús Pero también quiero Que lo relacione Con su vida personal Porque cuando Jesús Está en nosotros Cuando Jesús Está operando En nuestra vida Cuando nosotros Estamos empapados De su presencia Y el Espíritu Santo Opera en nuestra vida Somos gente Que caminamos Contra todo pronóstico Ninguna noticia Ni ninguna cosa Que se te presente De ninguna multitud Que se presente De frente a tu vida Esto puede ser incumplida ¿Por qué? Porque si Cristo Está en ti La multiplicación Tiene que llegar Para ello Si tú hiciste Una decisión Tomada basada En lo que Dios Te ministró Y estás trabajando Hermano Yo quiero decirte Que Dios No te va a dejar solo O sea Puede presentarse En la situación Que sea Puedes estar En el lugar Donde estés Pero si tú Lo hiciste Obedeciendo Una instrucción Eso a ti Te va a llevar Te va a suplir Te va a proveer Te va a sostener Tus hijos Estarán seguros Tu familia Estará segura Tus generaciones Escúchenme Tus generaciones Tus generaciones Futuras Están garantizadas Por la obediencia Tuya En tu presente Así que el hombre Que conoce Su asignación Es un hombre De fe El miedo No lo mueve Los vientos No le amedrentan Las atmósferas Tienen que obedecerle Escúchame bien Muchos de nosotros Déjame ver Como se lo explico De esta manera Vamos a poner a Pablo De ejemplo Pero Escúchame bien Pablo Antes de su convención Pablo cabalgaba Sobre un caballo Que él conocía Usted puede decir Sea mula Sea caballo Lo que sea Él lo conocía Y sabía Cuál era su asignación Porque la gente Que estaban en posición Le tenían caballos Asignados Para ello Pablo conocía Todo eso Muy a diferencia De Pablo Tú y yo Caminamos con un caballo Sin nombre En el desierto En el desierto Tú y yo Se nos olvidó Nuestra identidad Pero cuando nos encontramos Con Cristo Tanto Pablo Como tú y yo Nos hemos encontrado Escúchame bien Con el que nos da identidad Y nos da propósito Así que Es posible Creerle a él Y entender Que estamos En las manos De él seguro Y entender Que cualquier cosa Que se nos presente Delante Usted tiene que darle Con todo Para entrar por ahí ¿Me está entendiendo? Es necesario Entender Que nuestra vida Aunque se presenten Los retos Y las circunstancias Porque No vengo a decirle Que el año 2016 Va a ser el año De las uvas Ni de los nuevos comienzos Porque si Vamos a comenzar algo Sin terminar Lo que empezamos No hay comienzo Nuevo comienzo Es cuando tú Has terminado algo Terminaste con tu asignación Vamos para el próximo Es un nuevo comienzo Nosotros Por 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 costumbre Hispanoamericana Vivimos Incumpliendo En el propósito Cosas Y las dejamos Siempre al descubierto Hoy comenzamos algo Mañana lo paramos Porque no Es que ahora no tengo tiempo Ahora es esto Hasta lo otro Entonces vivimos la vida Incumpliendo Con lo que Dios Nos está diciendo Si vamos a vivir Nuevo comienzo Tenemos que terminar Lo que empezamos Y tenemos que darle Con todo A lo que viene Alguien necesita Entender Y vengo a decirle A alguien Que solo Cristo Te puede Dar Identidad Para el próximo 2016 Que solamente Cristo Te puede Darle el propósito Para el 2016 El miedo Tiene que Desaparecer De tu vida Las inconstancias Tienen que Desaparecer De tu vida Los planes Tienen que estar Escritos Tú tienes que Proveerte A ti mismo De la paciencia Para bregar Contigo mismo Y aceptar Lo que Dios Dice de tu vida Eso es ir Contra todo Pronóstico Tenemos que Seguir Instrucciones Tenemos que Conectarnos Con Él Esa es una de las Partes que más Me preocupa Del cuerpo De Jesucristo Llamada Iglesia Amado Porque queremos Queremos conocer Sin instrucciones Queremos entender Sin experimentar Queremos superar Sin pagar el precio Queremos tener Revelación Sin intimidad Marcos 6 46 Dice Y después Que lo hubo Despedido Se fue al monte Oral Mire que esto Jesucristo El Hijo de Dios Se fue a oral Hoy en día Tenemos gente Que viven Esperando Que alguien Le ponga Las manos Encima Y le descargue Un destino Completo Te voy a A un download De lo que Dios Me ha dado a mí Te lo voy a dar A ti En 5 segundos Sin que te cortes Sin que pases Por hambre Sin que pases Por el desierto Sin que pases Escúcheme bien El Dios que yo Le sirvo Te va a probar Salmo 105 Versículo 19 Dice Hasta la hora Hasta que no se cumplió El dicho Del Señor Sobre la vida De José José no vio Su propósito Lo dice En Salmo 105 Versículo 19 Búsquelo Léalo con calma Mastíquelo Escúcheme bien El Dios que usted Y yo le servimos Todavía Es un Dios De propósito El camino Escuche bien La gracia de Dios A nosotros Nos empodera Para lograr Lo que no podemos Lograr en la carne Nos cubre Nos lleva Nos abre el camino Nos pone en posiciones Que no merecemos Eso es lo que hace La gracia Pero el propósito De Dios Te tiene que llevar A ti A aprovechar Lo que es el camino Que él te abrió a ti Para que tú puedas Llegar a tu destino Profético Para que tú puedas Caminar a lo que Él está destinando Y escúcheme bien A mí me gusta Cuando dice aquí Que Jesús Los despidió Dijo Espérate Esto sucedió ahora Una multiplicación Como esto no tiene Que ver conmigo Tiene que ver con mi padre Voy a honrar a mi padre Voy a darle gracias A Dios por lo que hizo Pero me voy a preparar Para la próxima dimensión Voy a orar Voy a buscar el roto de él Voy a decirle Señor gracias Porque tú siempre estás conmigo Aún yo siendo tu hijo Aún yo estando Desprendido del cielo A cumplirle el propósito Que hay en la tierra Voy a sacar tiempo Para orar Voy a mostrarle a la gente Que hay que tener intimidad Con el padre Hay que buscar la relación Con el padre Y me gusta como Marco Habla de esto En el versículo 52 Porque aún No habían entendido Lo de los panes y los peces Los discípulos Que estaban La Biblia dice Que estaban endurecidos En su corazón ¿Cómo tú te puedes endurecer De ver un milagro? En vez de alegrarse Y correr Para el próximo Para el próximo nivel La Biblia dice Que se endureció El corazón de ellos Les dio miedo Y sabe lo que hicieron En vez de ponerse Orar como hizo Jesús Se pusieron a murmurar Ay Dios ¿Sabe lo que hicieron? No entendieron nada Y en vez de orar Se pusieron a alimentar Su miedo Hablando Hablando Alimentando su miedo ¿Qué será lo que va a suceder? Ay Dios mío ¿Cómo yo explico esto? ¿Cómo mi mente carnal Puede entender esto? Yo quisiera decirle En esta mañana Que mucho tiempo Se economiza la gente Cuando se ponen a orar Que mucho tiempo La gente se economiza Cuando se ponen a orar Cuando se van de rodillas Cuando se ponen De frente al altar Y le dicen Señor Yo no entiendo Explícamelo tú No quiero que me lo explique Ningún hombre Quiero que tu Espíritu Santo Me lo revele Quiero que tú me des La energía Para entender Quiero que me des La visión Para entender Quiero que todos los obstáculos Que yo mismo me he puesto En mi imaginación En mi mente Y en mis pensamientos Me lleven a mí A una disciplina Adoración De ante tu presencia Que yo pueda entender La magnitud De tu grandeza Que pueda entender Lo que tú me estás diciendo Que pueda entender Que tu palabra Es más grande Que yo Que pueda entender Que tu palabra Es más grande Que guerreros del reino Que pueda entender Que lo que tú dijiste De mí Es más grande Que la posición Que tengo en la tierra No porque soy pastor No porque soy profeta No porque soy evangelista No porque soy apóstol No, eso no vale nada Lo que vale Es lo que Dios dijo De tu vida Lo que tú entiendes Que el Espíritu Santo Te está revelando Si el cielo No te da Entidad Ningún hombre Te la puede dar En Lucas 16, 12 Jesús le dice En aquellos días Él fue al monte A orar Escucha Escucha bien Y pasó toda la noche Orando a Dios Escúchame bien Y esa escritura Es bien particular Porque Jesús Siempre que habla A él Dice que estaba Hablando con su padre En esa escritura Particularmente En Lucas 6, 12 Dice En aquellos días Él se fue Al monte a orar Y pasó la noche Llorando a Dios Yo quiero que usted Entienda Que Jesús Sabía hacer una distinción Bien grande Jesús sabía Obedecer a su padre Pero Jesús Reconocía a Dios Él honraba Ese poder Ese poder que había En su padre Él honraba Eso Jesús era un hombre En asignación Conocía de ella Pero dependía De la oración Un día de milagro Era una noche De oración Para él Una manifestación Lo que hacía A él Que lo separaba Aparte Orar En vez de gloriarse Con los demás Él se iba a orar Wow Viste como yo prediqué Hoy Se tiraba a orar Ah Viste Que le puse Las manos Fulano Y se sanó No Jesús se iba a orar A darle gracias A su padre Escúcheme bien Jesús ve desde lejos Y escúcheme bien Toda instrucción Está garantizada A tener un cumplimiento Jesús los envió A que se fueran En la barca Mientras él estaba orando Pero escúcheme bien Jesús los estaba observando Él los envió Pero los estaba observando Dígale a alguien Él te está observando Él te envía Pero te observa Él te envía Y te observa ¿Sabes por qué? Hay cosas que él Te va a dejar a ti hacerlas Pero hay cosas Que él va a intervenir A beneficio tuyo Él sabe que tú y yo No lo podemos hacer todos Pero él va a intervenir En muchos momentos de la vida Para que tú no te vuelvas loquito Ni te vuelvas loquita Ni se te vaya el melón Él va a intervenir Va a estar ahí presente Él va a estar observando Dígale a alguien El Señor vela por ti Diga Él está velando por ti Eso quiere decir Que en tu desierto Él está ahí contigo Cuando pase por las aguas Él va a estar contigo Cuando pase por el fuego También va a estar contigo Él no te va a dar solo En ninguna circunstancia De tu vida Y en el 2016 Si estás rompiéndote la cabeza De lo que va a suceder ahora Quiero decirte Y a traerte noticias Que él también va a estar contigo Va a estar velando por ti Va a estar delante de ti Él está peleando por ti Aprendamos a entrar con todo Amado Acá viene Jesús Luego de orar Llevala al cuartito Acá viene Jesús Luego de orar Y ver de lejos A sus discípulos Perturbados Por lo que vieron Y por lo que están viviendo Escucha bien Porque esas son las cosas Que me llevan a mí A amar a Jesús Son las cosas Que a mí Me atan Pero de manera positiva A amar a mi Cristo Mis hijos están en problemas Voy a rescatarlos Eso es lo que está diciendo Jesús Jesús los está observando De lejos Y está viendo a ver Hasta donde ellos Están dispuestos Escúcheme bien Él les dio una instrucción De pase Por eso me gusta leer Las tres versiones Porque cuando Jesús Te dice algo Te está garantizando Que tú vas a llegar Al otro lado Si yo leo Marcos Y leo Mateo Y no leo Juan Por algún momento dado Me puedo perder De que ellos llegaron Al otro lado Porque solamente en un capítulo Dice que ellos llegaron Al otro lado En otro capítulo Dice Jesús Se montó en la barca Y al montarse en la barca Los discípulos Lo abrazaron Y la tempestad Esto paró En otros discípulos Dice que Él mandó a callar A la tempestad Pero escúcheme bien Él va a intervenir En tu vida En momentos críticos Porque Él sabe Que Él te está viendo Y Él va a salir A rescatarte La Biblia dice en Marcos Que los vientos Eran contrario Diga eran contrario Pero Jesús viene En contra de todo pronóstico ¿Sabes por qué? Porque no importa Lo que suceda Él sabe Lo que Él está destinado a hacer Y Él lo que sabe hacer Es voy a caminar Contra todo pronóstico Pero voy a llegar Porque la palabra mía Le garantizó a ellos Que va a llegar Ahora te pregunto yo a ti ¿Tú estás dispuesto A ser ese hombre O esa mujer Que Dios quiere Y espera que tú seas Que puedas entender Y puedas caminar Por fe Y puedas caminar Bajo todas circunstancias Creyendo a una palabra De instrucción Que Él te dio Para que tú puedas Llegar al destino tuyo Y lo que te espera En el 2016 Jesús se paró Del lugar donde estaba Vio a sus hijos Y a Él no le importó Que los vientos Eran contrario Yo estoy seguro Que tú y yo Si nos atemorizamos Por los vientos Contrarios Tan pronto llega Un vientito Vamos a sacar La tormentera Tan pronto viene Una circunstancia Negativa Queremos Enganchar Los guantes Tan pronto Se levanta Una contradicción Anteponemos La situación Por encima De la solución Dígame Dígame a alguien Mira Jesús va a entrar Jesús va a entrar Ahora Te pregunto yo ¿Tú estás dispuesto A dejarle entrar? ¿Tú estás dispuesto A que Él entre A la barca Que aún en contra De los vientos Y las mareas Contrarias Que se levantan En tu vida ¿Tú estás dispuesto A que tú entres A dejarlo entrar ahí? ¿Tú estás dispuesto O tú vas a seguir En el 2016 Tratando de manejar Las circunstancias Por tus propios méritos Y decir Yo puedo resolverlo Porque muchos De los desgastes Emocionales Físicos Y espirituales Del pueblo de Dios Vienen por las luchas Que Dios nunca Te mandó a luchar Entramos en guerra Que Dios nunca Te dijo que entrara Peleamos cosas Que nosotros mismos Provocamos Y después le decimos El diablo lo hizo Que mucho nosotros Culpamos al diablo Yo creo que el diablo Se tiene que haber convertido ya Es que está en una esquina Ya mira Perdóname Pero esta gente Me están culpando a mí Por todo Imagínese usted Que cuando usted se muera En vez de que sea El juicio En el juez O sea Dios Le pongan al diablo De frente Ese sí que nos va a mandar Para el infierno Porque cuando se acuerde De todas las veces Que tú lo acusaste a él Que tú me acusaste a mí Por esto Eso lo fui yo Y nosotros Culpándolo Todo el tiempo ¿Sabe por qué? Porque mientras nosotros No podamos asumir La responsabilidad Que nos corresponde A nosotros Siempre tenemos Que buscar un culpable Jesús quiere entrar En tu barca Yo voy a terminar Con esto El versaje no termina ahí Pero Yo pienso que aquí hay gente Que necesitan entender Que todo lo que ha acontecido En los últimos tiempos No tiene que ver nada Con el diablo A veces Dios mismo Provoca eventos Y tú me dices Ah pero Dios es malo No Dios no es malo Dios lo que quiere Es que tú te pares Dios lo que quiere Es que tú entiendas Que él es la única solución De tu vida Dios lo que quiere Es que tú entiendas Que sin él No somos nada Dios lo que quiere Que entiendas Es que si tú Lo dejas entrar a la barca Se te va a acabar La vida De tormentos Se te va a acabar Los vientos ¿Sabes por qué? Porque no es que los vientos No van a venir Es que cuando los vientos Vengan no te va a dar cuenta Porque él está montado En la barca La Biblia dice Que dentro Que él se montó Y ellos no se concentraron Más en los vientos Las atmósferas cambiaron Las atmósferas cambiaron Yo no sé que ustedes Se han puesto a pensar En esto Pero yo lo he vivido Yo he pasado por El Buckman Bridge Y la mitad del puente Ha estado lloviendo Y la otra está haciendo sol ¿Sabes por qué? Porque en la barca tuya Cuando él entra Va a haber paz Aunque afuera Se esté cayendo el mundo Lo importante Es que él esté adentro Dígale a alguien Lo importante Es que él esté adentro Así que en este año Yo te reto a ti A que tú dejes Que él se monte en tu barca Que él maneje tu barca Que tú te sometas a él Como jamás y nunca Que tú aprendas A seguir las instrucciones Que solamente el capitán Y marinero Te puede dar Para que tú llegues Seguro a tu destino profético Que tú puedas decirle a él Señor Yo me rindo Tú me guías Señor Tú eres el que me va a proveer Yo confío en ti Señor Tú lo dijiste Yo sé que tú lo vas a cumplir Alguien estará dispuesto A caminar contra todo pronóstico Pero está dispuesto A caminar contra todo Para entrar en el 2016 Y decirle al 2016 Yo soy más grande que tú Porque si el 2016 Es tan grande Que tú te conviertes En una hormiga Entonces Ten cuidado Que te pueden pisar Pero ve grande Al 2016 Ve con la grandeza De Dios Ve con el capitán De capitanes Ve con el sargento De sargento Ve con el que pelea La pelea por ti Ve con el guerrero mayor Ve con el que te va a abrir el camino Confía en él Porque él Es el que va a ser Cierre sus ojos